En esta presentación, echaremos un vistazo a las etapas de una auditoría, vamos a tomar ese proceso de auditoría completo y vamos a dividir ese proceso de auditoría en etapas en par. Y luego, a medida que consideremos y estudiemos el proceso de auditoría, los estudiaremos dentro de estos fragmentos. Así que, básicamente, vamos a enumerar los fragmentos en este punto, esas etapas en este punto, y luego, a medida que avancemos, nos concentraremos en etapas específicas. Ahora bien, al hacerlo, queremos señalar que muchas veces, cuando consideramos la auditoría, estamos pensando en los estados financieros completos y estamos tratando de pensar si se han completado de acuerdo con un conjunto de reglas. Así que, en esencia, básicamente estamos pensando en el producto final, profundizando en el de alguna manera para tratar de ver si es estructuralmente sólido o si está armado de acuerdo con algún tipo de reglas. Si fueras a hacer eso, lo primero que probablemente haría sería decir, Oye, dame los estados financieros, déjame verlos, voy a echar un vistazo al balance general, y voy a comenzar de arriba a abajo, solo dame ese balance de prueba, voy a comenzar de arriba a abajo, es eso preciso. Las cuentas por cobrar son así de precisas. Y luego voy a revisar y pensar en las pruebas para probar el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la propiedad, plantar y crecer, solo voy a revisar el balance de prueba y comenzar a probarlos. Y muchas veces, podemos estar impacientes por hacer eso o pensar que eso va a ser lo primero que va a suceder. Sin embargo, esa no va a ser la primera vez que va a suceder aquí. O al menos que cuando revisemos los detalles de algo así, eso va a estar aquí abajo. Así que tenemos todas estas actividades sucediendo antes de este proceso, antes de llegar a la auditoría del proceso de negocio y las cuentas relacionadas, antes de que básicamente digamos, Hey, voy a revisar el balance general de arriba a abajo, mirar el efectivo, mirar las cuentas por cobrar, mirar la propiedad, planta y equipo, y así sucesivamente. Ahora, eso puede ser un poco frustrante. Porque, por supuesto, cuando pensamos en la auditoría, esa es una de las cosas que probablemente pensamos hacer. Y cuando tenemos un tipo de auditoría muy pequeño, si estamos auditando como un tipo pequeño de empresa, podemos llegar a este proceso con relativa rapidez. Pero cuando pensamos en un tipo de empresa más grande, recuerde, no podemos confiar solo en las pruebas de ciertas cuentas, porque hay demasiadas transacciones, no podríamos, simplemente no podemos hacerlo. Y, por lo tanto, cuando planificamos la auditoría, a menudo vamos a tener que considerar y planificar más estratégicamente. Y ese proceso de planificación consistirá en planificar estratégicamente los controles internos. Entonces, si tienes una empresa realmente pequeña que estamos auditando, entonces, en otras palabras, podrías llegar al punto en el que básicamente puedas revisar y hacer muchas más pruebas en solo un subconjunto de pruebas a medida que avanzamos. Pero recuerde en este momento, especialmente si se trata de una gran empresa, que en realidad ir directamente a esas cuentas y tratar de reunir pruebas sustantivas relacionadas con ellas no es algo que vaya a suceder hasta más adelante en el proceso de auditoría. También es uno de los componentes más interesantes, porque cuando piensas en la contabilidad financiera, eso es lo que generalmente estás haciendo. Si te estás preparando para un proceso de auditoría, entonces sí, vas a estar preparando tus controles internos y todo eso. Pero esos ya están en su lugar. En el momento en que la auditoría suele estar ocurriendo en ese punto en el que podrías estar pasando y cuando estamos pensando en cómo aplicar nuestras habilidades que hemos aprendido en relación con las auditorías, estas son a menudo algunas de las habilidades en las que podríamos pensar, bueno, ¿cómo podemos probar por nosotros mismos el desequilibrio? En otras palabras, si soy una empresa pequeña o una empresa grande y armo los estados financieros y ahora tengo mis estados financieros, si no los tengo, si no tengo una auditoría. ¿Cómo puedo usar mis habilidades de auditoría para darme alguna seguridad de que estos estados financieros son realmente precisos, que estos números representan lo que deberían representar? Bueno, normalmente, pasaríamos por este tipo de actividades que veremos en el proceso de auditoría, vamos a decir, dame el balance general, voy a ir del balance general de arriba a abajo y miraré esas cuentas y miraré el tipo relacionado de cuentas del estado de resultado. Al mirar esas cuentas de balance, eso es lo que normalmente hacíamos. Así que cuando lleguemos a este componente, entonces va a ser muy útil para nosotros. Incluso si no estamos en el proceso de auditoría, incluso si somos contadores de GL, llegará a este componente aquí. Pero tenga en cuenta que las empresas más grandes, por supuesto, van a depender de los controles internos, nosotros, y, por lo tanto, en el proceso de planificación de la auditoría. Ahora, vamos a dedicar mucho tiempo al proceso de planificación de la auditoría y al proceso de considerar los controles internos porque tenemos que confiar en ellos. Con las empresas más grandes antes podemos entrar en el proceso de prueba. Por lo tanto, las etapas que estarán involucradas. La aceptación o continuidad de los clientes. Dos tipos de cosas pueden suceder con un nuevo cliente, ya sea, tenemos un nuevo cliente completamente nuevo, donde vamos a tomar el proceso del nuevo cliente y aceptar básicamente el compromiso. Por supuesto, esto lo hace el socio. Así que si quieres hablar de una gran empresa, los socios son a menudo los que van a ser tomados básicamente en el nuevo proceso, el nuevo tipo de compromiso, estableciendo los términos con un nuevo cliente potencial. Un nuevo compromiso potencial, o por supuesto, y en realidad posiblemente más común una vez que tengamos un tipo de relación establecida, serán los clientes continuos que hemos auditado en el pasado. Especialmente si se trata de clientes que cotizan en bolsa, que van a necesitar ser auditados cada año. Así que posiblemente tengamos un tipo de proceso continuo. Y eso va a ser mucho más fácil, por supuesto, porque pensaríamos que la nueva auditoría para el año siguiente, queremos asegurarnos de que todo está avanzando, y que estamos tomando en consideración cualquier información nueva, por supuesto. Así que pueden ser sustancialmente diferentes, obviamente, una nueva auditoría va a requerir mucho más trabajo. Bueno, luego tenemos las actividades de tipo de encargo preliminar. Las actividades de encargo preliminar incluyen los procedimientos de ejecución relativos a la continuación de la relación con el cliente y el encargo de auditoría específico. Determinar el cumplimiento de los requisitos independientes y éticos. Establecer una comprensión de los términos del encargo de auditoría con el comité de auditoría de conformidad con las normas de auditoría. Luego vamos a tener la planificación de la auditoría, y vamos a pasar por el proceso de planificación de la auditoría. La naturaleza y el alcance de las actividades de planificación necesarias dependen del tamaño y la complejidad de la empresa. El auditor tiene experiencia previa con la empresa y los cambios en las circunstancias que ocurrieron durante la auditoría. El plan de auditoría va a ser un proceso muy importante y a menudo uno que se pasa por alto cuando comenzamos a pensar en la auditoría y cómo armar la auditoría porque el plan nos va a ayudar a ser más eficientes. Queremos elaborar el plan para tener una hoja de ruta que nos permita ser lo más eficientes posible a la hora de llevar a cabo la auditoría. Así que vamos a hablar sobre el plan de auditoría con cierta profundidad a medida que avanzamos, luego queremos considerar y auditar los controles internos. Una vez que tengamos la nota del plan, vamos a auditar los controles internos antes de hacer lo que queríamos hacer, o de lo que hablamos en la primera parte de esta presentación, que es saltar y simplemente mirar esos estados financieros y comenzar a hacer pruebas sustantivas. Así que fíjense en lo que hemos hecho aquí, hemos pasado por el trabajo, dijimos que establecimos un plan de auditoría, parte de ese plan de auditoría va a incluir que primero veamos los controles internos. Ahora, la razón por la que vamos a hacer eso, por supuesto, es porque los controles internos mejoran los controles y los equilibrios, al igual que con el gobierno, si dices, oye, el gobierno tiene un sistema de controles y equilibrios, eso debería hacer que sea menos probable que haya un tipo de problema que estemos buscando, esos controles y equilibrios están en su lugar para regular ese tipo de problemas. Por lo tanto, si los controles y equilibrios están bien establecidos, entonces deberíamos ser capaces de hacer pruebas menos sustantivas. Así que ahora que una vez que tenemos el plan de auditoría, tenemos que considerar los controles internos. Y básicamente, la relación que consideraremos y discutiremos esto más a medida que avancemos es que si tienen un buen sistema de controles internos y están en cumplimiento y realmente implementan esos controles internos. Esas son las dos cosas que normalmente estamos buscando. ¿Tienen un sistema de controles internos? ¿Es bueno? ¿Funciona? ¿Funcionará si se implementa? Y luego, por supuesto, ¿realmente lo implementaste? Una vez que hayamos determinado eso, así que luego entramos en las cosas reales que nos gustaría hacer desde el primer día, si recién estuviéramos comenzando en la auditoría, dame ese balance. Y déjame empezar a probar top-to-bottom cache y todo eso. Ahora podemos echar un vistazo a ese balance y verlo de manera más objetiva. Ahora, podemos decir que hemos probado los controles internos en relación con el efectivo. Hemos probado los controles internos en relación con las cuentas por cobrar, la propiedad, la planta y el equipo. Dados esos controles internos, ahora podemos pensar en los tipos de transacciones y el número de transacciones que necesitamos dentro de, por ejemplo, tamaños de muestra de transacciones, con el fin de llegar al nivel de seguridad necesario para una auditoría, sin básicamente exagerar. Sin dedicar todo nuestro tiempo a hacer pruebas sustantivas aquí, con suerte dedicar menos tiempo a hacer controles internos que restrinjan o limiten la cantidad de pruebas sustantivas que haremos aquí. Es por eso que siempre va a estar en esta relación. Ya sabes, si es sólo una, o un par de personas, a su vez, no tiene ninguna separación de funciones. Y hablaremos más, ya sabes, de esa relación de separación de funciones y controles internos con respecto a ella. Pero es algo que hay que tener en cuenta, porque cuando observamos un proceso de auditoría, cuando se trata de una gran empresa que cotiza en bolsa, empezamos a pensar que así son las cosas de nuevo, instantáneas y no en aprender cuál es el procedimiento, en lugar del principio. Entonces, cuando miramos a estas pequeñas empresas, los auditores de las grandes empresas tienden a decir, bueno, son pequeñas empresas que lo están haciendo todo mal, y son un desastre. No lo hacen, no tienen ningún control interno. Quiero decir, si lo piensas, eso es porque son una empresa pequeña, no está mal, es sólo que no tienen los recursos para hacer controles internos. Si eres una empresa pequeña, si eres una tasa muy grande, a medida que creces, los controles internos deben aumentar. Por lo tanto, si está auditando o haciendo algún tipo de revisión o acuerdo de certificación para una pequeña empresa, esperaría que los controles internos fueran mucho menores, porque se necesitan menos controles. Si tuvieras demasiados controles y una empresa pequeña, no sobrevivirías en la industria, porque costaría demasiado los controles internos no serían rentables. Entonces, en ese caso, si tuvieras que auditar a una pequeña empresa, y no cotizar en bolsa por algo como un préstamo bancario, o algo así, el banco necesita una auditoría, esperarías tener menos controles internos. Hacer pruebas más sustantivas, esperarías hacer algo más como, dame tu balance. Y permítanme probarlo de arriba a abajo, observando más transacciones dentro de nuestro tamaño de muestra, básicamente, en ese caso, por lo que siempre va a haber esa relación entre estos dos, dentro de una gran empresa. Nuestra expectativa, si cotiza en bolsa, es que tienen un buen conjunto de controles internos que han implementado el conjunto de controles, esperamos que los controles internos sean buenos. Si no lo están, estamos en un gran problema, porque no tenemos tiempo suficiente para probar todos los controles internos. Así que esperamos que ese sea el caso, sus controles internos deben ser buenos. Para que la auditoría salga bien, pequeña empresa, en realidad estamos esperando que una empresa no tenga los mejores controles internos, no pueden, no tienen los recursos para hacerlo, está bien. Vamos a tomar nota de eso y vamos a decir, bueno, estamos auditando una empresa pequeña, una que no tiene esos controles internos, y por lo tanto vamos a depender más de las pruebas de tipo sustantivas. En lugar de los controles internos, entonces, por supuesto, y una vez que lo hagamos, evaluaremos los resultados y emitiremos el informe de auditoría. Entonces, una vez que tenemos la evidencia, hemos reunido nuestra evidencia, como nuestro trabajo de detective, lo tenemos todo junto, lo vamos a evaluar. Y, por supuesto, la expectativa de la esperanza es que el informe de auditoría confirme que las afirmaciones hechas por la gerencia, las afirmaciones de que han hecho los estados financieros de acuerdo con las regulaciones, dijeron que lo estaban haciendo de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados para las empresas de tipo estadounidense, que las pruebas confirman efectivamente esas afirmaciones. Y esperemos que podamos emitir un informe de auditoría limpio que diga que estos estados financieros se están representando dentro de un material, ya sabes, tomando en cuenta el riesgo de auditoría de acuerdo con las afirmaciones que dijeron que iban a emitir. Ahora, por supuesto, podría ser muy posible que encontráramos evidencia que diga que ese no es el caso, o que no pudimos obtener suficiente evidencia para respaldar esa decisión, y por lo tanto, realmente no podemos dar una decisión clara sobre eso. Hablaremos de esas situaciones. Pero, obviamente, la esperanza es que hayamos reunido pruebas para demostrar que la afirmación que está haciendo la gerencia es correcta. Los estados financieros se informan de acuerdo con la regulación con la que dijeron que se iban a informar. Y esa sería la opinión que se presentaría en el informe de auditoría.